A través de sus redes sociales, Julio César Chávez Jr. portó una gorra de Joaquín el Chapo Guzmán, a quien esta semana, por cierto, se le ratificó la sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Cuando comenzaron a criticarlo durante su en vivo, el hijo de la leyenda del Vox en México indicó que estaban enfermos de la cabeza, ya que comenzaron a criticarle que hiciera apología al delito a través de esta gorra. ¿Usted qué piensa? Deje sus comentarios. Es algo que no tiene nada de malo la bocachucha. No veas los símbolos de nada. ¿Por qué no dices nada? Tiene México. Ves otra cosa porque tu cabeza está enferma. Es tu cabeza. Son personajes que hay en diferentes partes. No tengo que dar explicaciones, pero tienes que verlo así para que las cosas sean mejores en México o en todo el mundo. Tiene que uno ser abierto. Una imagen, una canción no puede provocar enojo, molestia, no sé. No tiene nada que ver, pues. Relájate.